Música Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista, estamos como siempre en vivo por la señal digital HD3.1 y por el fanpage ViviupaoTV. Los saluda Alberto Pinillos en esta edición correspondiente a hoy miércoles 5 de abril. Son exactamente las 12 de la tarde con dos minutos. El día de hoy en la entrevista vamos a conversar, a abordar siempre nuestra preocupación, informar, orientar a nuestros televidentes e internautas respecto a los cuidados en la salud. Y mucho más en estos tiempos de apremiantes que vivimos, producto del impacto negativo que ha generado las lluvias, las inundaciones, el huaico de aquella noche del viernes 10 de marzo. Ya va a ser un mes y muchas familias están expuestas a una serie de enfermedades. Estamos frente a un problema de salud pública, todavía hay grupos humanos que están expuestos a desagües que han colapsado, conviviendo, si se puede decir, una convivencia de esa naturaleza, conviviendo con olores fétidos, con insectos, con moscas, con aniegos. Como lo hemos visto ayer en una nota que difundimos en UPAO Noticias, vecinos, ciudadanos de Huichanzao, solo por citar un ejemplo, todavía sin energía eléctrica y lo que es más lamentable, sin acceso a agua potable. Conviviendo, repito, en situaciones infrahumanas, con desagües, colapsados, barro, lodo, y lo peor, muchos de ellos han perdido sus viviendas o han perdido también electrodomésticos a consecuencia del desborde de las quebradas, repito, de esta situación trágica, lamentable, que vivimos todos los liberteños, los rugilianos, el 10 de marzo. Está con nosotros el médico infectólogo y docente en la Universidad Privada António Borrego, el doctor Álex Castañeda, para reflexionar acerca de los cuidados de la salud, cómo podemos orientar a la población ante diferentes enfermedades a los que estamos expuestos a consecuencia de los fenómenos naturales. Doctor Castañeda, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto, y muchas gracias por la invitación. Estamos prestos para poder conversar con todos respecto a medidas que tenemos que tomar para evitar el impacto negativo de este desastre natural que estamos pasando. Así es, doctor. Y lo que más preocupa es de que todavía hay sectores, como le he mencionado en la presentación, como el de Huichanzao, por ejemplo, que están expuestos a una serie de enfermedades porque están los desagües colapsados, no tienen agua potable, y está generado la proliferación de mosquitos, diversos insectos, y en esas condiciones, pues, no se puede vivir. Sí, yo pienso que en este sentido, nuestras autoridades deben trabajar en forma, aparte de rápida y oportuna, de una manera coordinada entre varios sectores. Por ejemplo, tú lo has dicho muy bien, agua, agua potable. ¿Qué pasa si una población no tiene luz, pero le damos un poco de agua? ¿Dónde va a hervir su agua? Número uno, tenemos que tomar agua hervida. El ser humano puede pasar algunos días sin comer alimento sólido, pero agua no. Entonces, es fundamental el soporte que debe haber como respuesta ante desastres, y esto lo conocen muchos expertos. Entonces, la primera cosa que se da es dotación de agua potable. Si no se puede hervir, pues, entonces existen las tabletas potabilizadoras, que alguna vez, quienes recuerden la epidemia del cólera, la hemos usado, ¿no?, para poder tener agua de consumo humano. Este es uno de los puntos que deben nuestras autoridades considerar. Estas zonas más abandonadas, estas zonas donde no hay, digamos, acceso a fluidos en zonas urbanos marginales, etcétera. Deben ser la prioridad porque la gente está sufriendo demasiado. Punto uno. El segundo punto, también trabajando coordinadamente, porque estas cosas deben darse simultáneamente en planes de contingencia de desastres naturales. Eso está incluso hasta en internet. Podemos encontrar cuáles son esos planes que se deben hacer en comunidades. Es el hecho de cuantificar la magnitud del evento natural que ha causado el desastre. En otras palabras, ¿cuántas áreas, cuántos kilómetros deben estar acá expuestos todavía a niegos? ¿Y por qué decimos eso? Porque donde hay temperatura alta, como la que sufrimos, donde hay fuentes de agua o agua remanente, es un excelente lugar donde se van a criar las larvas, pupas, hasta salir insectos, entre ellos el aérex. Nuestro enemigo número uno, que es el que está transformando lo que era una tranquilidad o un cierto silencio de dengue en, ahora sí, un brote de dengue que se está observando y se está viviendo. Y ojo, que dengue no es una cuestión de solo fiebre y listo. No. Recordemos que dengue puede matar. Dengue es una condición importante y severa. Es más, es un indicador. Cuando uno verifica en desastres naturales aparición de dengue, me está diciendo, acá no se está trabajando de manera adecuada. Y el enfoque tiene que ser un poco diferente. En desastres naturales es diferente. Mientras no haya desastres, por ejemplo, incluso como universitarios hemos salido a veces a estas zonas más abandonadas a tratar de enseñar a la gente a disponer de sus inservibles llantas que quedan por ahí, algunos objetos que ya no sirven, que sirven los resquicios de estos elementos, sirven para poder tener gotas de agua que se almacenan y pueden servir de criaderos de mosquitos. En el caso de, imaginemos ahora sí, el desastre natural, esto se multiplica por 100.000. En otras palabras, estos grandes aniegos tienen que ser abordados inmediatamente porque no solo también es dengue, hay otra enfermedad que está apareciendo. ¿Por qué? Estas aguas residuales, ojo, no es agua limpia, ya lo hemos visto, los aniegos han sobrepasado la capacidad de drenaje que tenían los desagües y también se ha mezclado el agua del río, el agua de las precipitaciones, el barro, también se ha mezclado con aguas residuales, en otras palabras, con desagües. Y esto también alienta a que donde hay este tipo de aguas con desperdicios orgánicos llama a roedores. Y los roedores son transmisores de muchas enfermedades, entre ellas lo que estamos también observando en la ciudad, leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad que también puede llegar a matar. En otras palabras, si no hacemos un control de roedores, no hacemos un control simultáneo de los aniegos, el control adecuado para mantener las pistas o las vías de comunicación fluidas, que no hayan estos lugares llenos de agua, que no es nada limpia, vamos a tener roedores, porque los roedores van a usar esa agua, también para su ingesta y también para defecar y miccionar. Leptospira se transmite por la orina de los roedores, de las ratas. Entonces, si estamos expuestos ahora en estas circunstancias, en estas zonas que estamos viendo de nuestros hermanos trujillanos, que viven en zonas muy, muy pobres, entonces el impacto en ellos va a ser muy, muy negativo. Es necesario que nuestras autoridades, entonces, deben estar trabajando a sumo, pero debe ser de manera coordinada. No es etapa por etapa, primero uno, no, todo es simultáneo, y eso lo pueden encontrar en cualquier documento de referencia de actuación ante desastres que da la Organización Mundial de la Salud. Hay muchos documentos que los cuales se pueden verificar y cumplir, no es una cuestión difícil, pero sí tiene que haber mucho monitoreo de este tipo de aniegos, de, digamos, aguas que están súper contaminadas y que nos traen a la vez otra cosa más, que me está volviendo a olvidar, las enfermedades enteicas, diarreas. ¿Quiénes van a ser, digamos, la población más golpeada? Nuestros niños, especialmente si no hay agua potable. Como dije, entonces, nuestras autoridades deben pensar en suministros de agua potable, ¿no? En lugares incluso donde no hay luz, potabilizar el agua con tabletas potabilizadoras, como lo hacíamos en época del colerio. Segundo, el secar, desecar estas zonas, ¿no? Y tratar de contener el avance de dengue. Lo tercero es tratar de controlar vectores diferentes, ¿no? Roedores, básicamente, con fumigaciones, con búsquedas de roedores, tratar de reducir la población de roedores que se están acercando cada vez más a la ciudad por estos hechos de, digamos, aguas sucias, aguas hervidas, ¿dónde viven estos roedores? Yo creo que, para empezar, debemos alertar a nuestras autoridades que trabajen coordinadamente en estos tres aspectos. Y a este problema, doctor, de salud pública, que estamos expuestos todos los liberteños, los trujillanos, hay otro problema que son las altas temperaturas. Todavía se ha dicho que posiblemente este año, ya lo han alertado algunos especialistas, no haya otoño, no haya invierno, y que este clima cálido perdure todo el año, hasta diciembre. Y esta temperatura, obviamente, también es un aliado que contribuye a que las personas sufran otras enfermedades, como el golpe de calor, la deshidratación. De esto, quisiéramos que nos converse, tras la pausa, doctor Castañeda, cómo debemos hidratarnos en estos momentos en que la temperatura sube. Y no estamos acostumbrados en Trujillo, tal vez en otras regiones, como Piura, Tumbes, sí, es el común de todos los días, pero aquí en La Libertad, en Trujillo, no hemos tenido experiencias similares a soportar más de 25, 30 grados, como los que estamos ahora viviendo. Me acompaña, doctor, entonces, nuevamente, tras la pausa, para seguir conversando aquí en la entrevista. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Alex Castañeda, médico infectólogo.